Ahí me va como Marcos y su amor en la voz viejo ánimo Cuando te conocí La vida me enseñó Que el caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor Saber que te voy a perder Así da lo peor Más pronto descubrí Que con otro no ha ido